El seleccionado argentino ha sido un gran protagonista en la historia de la Copa América y ostenta varios de los récords registrados en el torneo, como ser la selección con más puntos obtenidos con 370 y también el equipo con más victorias ganadas, acumulando ya 112 victorias. Otro de los récords del combinado argentino le otorgan la mayor cantidad de goles a favor, sumando 427, así como ser los autores de la mayor goleada del torneo, al vencer a la selección de Ecuador 12 goles por cero en la edición de 1942.